Salido de yo la última vez que en alguien yo confía Me compro una flor y el cupido se la vacía No me vuelvo a enamorar, no No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti era mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si no te lleno mi reputadora Soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor Por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Sigue tu camino mi reputadora Soy peor, ahora soy peor Ahora soy peor por ti Hoy yo no quiero fumar regular Que nunca más que me haga sentir espectacular Para celebrar que ya no es tanto para especular Mi amigo dime por todo lo que tengo en el celular Hoy se ve y se sale Se ve mi piel ya de nada vale Por poderes como tú es que dices Que todos los hombres somos iguales Si no me conoces Si no me conoces no me señales Si no me conoces no me señales No me conozco tus males Como Héctor del Fader Yo salgo pa la calle junto a mis hijas normales Yeah Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si no me encuentro mi reputadora Estante lleno mi reputadora Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si no me encuentro mi reputadora Ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor por ti, por ti. Ahora voto lo que quiero, solo pienso en mí primero. Tirando billetes adentro el putero, por carajo el amor verdadero. Yo solo pienso en hacer dinero, baby lo neto ya déjense en paz. No importa un carajo con quien te vas, dile a tu man que ya no me hace falta. Ahora tengo seis grandes más, tengo la blanquita que me hace la paz. La roquerita que se lo meto con ti, más. La prieta, la rubia, mujeros y esas sin contar todas las fans. Yo no estoy para amores de meses, no estoy para pelear ni en tu vida. Búscate a otro pa' que te besen, uno es un cabrón a mí se parece. Cada cual tiene lo que merece, la familia que por mí no merece. Que yo salgo esta noche, viro pa' la calle y nadie va a ser que yo me merece. Sabido, digo, la última vez que en alguien yo confíe. Me compré una floría y cúpido se la vacíe. No me vuelvo a enamorar, no. No me vuelvo a enamorar. Sigue tu camino, que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Sigue tu camino, mi hue puta, ahora soy peor. Ahora soy peor, ahora soy peor por ti. Sigue tu camino, que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Sigue tu camino, mi hue puta, ahora soy peor. Ahora soy peor, ahora soy peor por ti. Sigue tu camino, mi hue puta. Mátricla Secangular Mátricla Gracias por ver el video.